¿Puedo conseguir un embarazo por FIB con un mioma subseroso? Sí, los miomas subserosos crecen hacia afuera, hacia el exterior del útero, no afectan a la cavidad uterina y parece que tienen poco efecto sobre la fertilidad de la mujer y sobre los resultados de los ciclos de FIB. Por lo tanto, no se suelen eliminar de manera previa al tratamiento. No obstante, el ginecólogo valorará la situación de la mujer antes de iniciar el tratamiento de fecundación in vitro.